Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar de la blockchain, una palabra que realmente está en boca de todos y no es para menos, es una palabra que se correlaciona mucho con el mundo de las criptomonedas, con el mundo del Bitcoin y en este vídeo tutorial vamos a entender un poco en qué consiste, vamos a ver su historia, vamos a ver la tecnología detrás junto con los principios tanto informáticos como matemáticos para que vosotros lo entendáis perfectamente. Obviamente en este tutorial lo vamos a condensar mucho en muy poco tiempo para transmitir una información que entendáis los conceptos que hay detrás, pero si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos aportando, comentando y si al final del vídeo pues te ha servido le vas a dar un mega like y te vas a suscribir al canal para permanecer a esta familia. También te voy a dejar mis redes sociales en el primer comentario para que me podáis seguir si vosotros queréis donde básicamente publicamos opiniones, comentarios, noticias e interactuamos de esta manera junto con personas que utilizan el teléfono móvil, el celular u otros dispositivos. La palabra blockchain surge como una solución a un problema de gestión a nivel mundial. Si tú por ejemplo le das una moneda a una persona o un billete, esa moneda o ese billete deja de ser de tu posesión y pasa a ser de la posesión de la otra persona. Tú el que eres el poseedor ya no lo eres y lo es la otra persona. Lo que pasa es que cuando todos estos procesos se realizan electrónicamente, siempre existe un intermediario entre un receptor y un emisor. Y en este caso no sabemos qué es lo que está pasando en el proceso de en medio. Por eso para este proceso dependemos realmente de la buena fe de estos intermediarios que están participando en el proceso de gestión o en el proceso de la cadena de suministro, ya que no tiene por qué aplicarse únicamente al sistema monetario, sino que también por ejemplo puede aplicarse al sistema de las medicaciones, al sistema de los alimentos o por ejemplo al sistema de las votaciones en unas elecciones de un país, etc. Una vez identificado el problema, en mil novecientos noventa y uno, surge el primer trabajo en el que se utiliza una cadena de bloques. Tenemos que entender que realmente esta problemática no va únicamente asociada al tema monetario, sino que también va asociada a otros temas de gestión, que puede ser tanto de alimentos, de otras cosas, que sobre todo son cosas online, en el que encontramos un intermediario. Luego, en mil novecientos noventa y ocho, el señor Weidei describe una solución descentralizada mediante el uso de la criptografía con clave pública. Lo que pasa es que no se termina de hacer popular hasta que en dos mil ocho y tras algunos desarrollos de otros autores, se publica según Satoshi Nakamoto, una persona que realmente es muy misteriosa y que está desaparecida, y digo una persona porque realmente no se sabe si es una persona o un grupo de personas, pero este tal Satoshi Nakamoto lo que hace es definir el mecanismo para integrar una moneda digital llamada Bitcoin. Este mecanismo desarrollado por Satoshi Nakamoto se basa en la cadena de bloques o en la blockchain para registrar estas transacciones que se realizan de persona a persona o peer-to-peer o P2P. En resumidas cuentas, lo que la blockchain pretende hacer es que estos procesos que los gestionaban seres humanos, que obviamente son corruptibles, ineficaces, que se cansan, que tienen horarios de trabajo, Bueno, pues que estos procesos que los realizaban los humanos pasen a realizarlo esta tecnología que se llama la tecnología blockchain, una tecnología que no tiene errores, que no hay hueco para errores, como veremos a continuación, en el que se apoya básicamente en la matemática y en la informática, donde no existe ese factor humano que puede inducir al error. Se pretende maximizar la efectividad de este proceso y que nosotros confiemos en esta tecnología y en los procesos asociados que se apoyan en esta. Y si eres un tigre listo, te estarás preguntando, pero tigre, si todos los sistemas informáticos son hackeables. Siempre han existido hackers desde el comienzo de la existencia. De hecho, en el paleolítico ya existían los hackers. Bueno, pues realmente veremos cómo la blockchain, según la teoría y según el apoyo en las matemáticas y en la informática que tiene, cómo evita siempre este hackeo. Obviamente tendremos que entender toda la teoría que existe detrás y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, y entonces, ¿cuál es la definición de la blockchain? La definición coloquial sería básicamente como un libro de cuentas en el que quedan registradas todas las transacciones, también quedan entrelazadas y se mantiene la privacidad de toda aquella información de los usuarios de estas transacciones. Para una definición más completa y más extensa, tendremos que entrar en temas de arquitectura y en temas matemáticos. Por eso, os recomiendo que saquéis el cuadernito con un bolígrafo porque vamos a tener que tomar notas. Es importante recalcar que la blockchain se protege o se autoprotege gracias a la estructura que posee. Básicamente, blockchain está basado en arquitectura distribuida y descentralizada desde el punto de vista de que no existen nodos centrales ni terceros de confianza, lo que en sí mismo hace que la arquitectura sea segura por no tener un único punto de ataque o de referencia. Las transacciones que se realizan en estas plataformas son seguras gracias al uso de la criptografía asimétrica de clave pública, que básicamente nos asegura los intercambios de valor entre los diferentes nodos de estas redes. Blockchain significa cadena de bloques y eso es una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferente tipo de información, como por ejemplo la cadena del Bitcoin, pero hay muchos otros. Realmente te estarás preguntando ¿qué información tiene cada bloque? Bueno, pues la información básicamente, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, es relativa a las transferencias de dinero, la cantidad, la fecha, cuándo se ha realizado, etcétera. La segunda, y es algo muy importante que tenéis que entender, es un concepto técnico, es el hash o número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible que cada uno contiene. Es importante saber que cada bloque tiene su número propio de hash y que no vamos a encontrar otro bloque con exactamente el mismo número de bloque en cuestión. También es importante saber que tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y con su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿verdad? Efectivamente los bloques van creando una cadena utilizando estos hash y ahora ya sabemos cómo es la blockchain en detalle. También hay que introducir a los que participan en este proceso. Encontramos obviamente a los partícipes de la blockchain que realizan las transacciones, tanto para enviar como para recibir. Y también encontramos a unas personas que se les denominan mineros. Obviamente este concepto suena algo coloquial, pero lo vamos a entender a continuación cuando hablemos de la creación de nuevos bloques. Lo que tenemos que saber es que la información contenida en la plataforma blockchain es permanente e inmutable. Como comentaba antes, inhaqueable. Y esto se debe básicamente al mecanismo de creación de bloques que va asociado con los mineros que estaba mencionando antes. Básicamente al uso de huellas digitales o los hashs para el cifrado de las transacciones que se incluyen en cada bloque y la propia descripción del bloque cuando se crea. Generar un cambio en esta transacción contenida en un bloque produciría automáticamente un cambio en el nombramiento de ese bloque y de todos los posteriores. Que obviamente sería detectado inmediatamente por la red en cuestión. Como hemos dicho, el hash es el número único de cada bloque. Lo que pasa y lo que tenemos que entender es que el hash va asociada a la información que contiene cada bloque. Por eso, si esa información se cambia o es corrupta, el número de hash va a cambiar. Y para eso tendremos que imaginárnoslo como una pieza de un puzzle. Nosotros, si cambiamos la información dentro de un bloque, esa pieza del puzzle cambiará, cambiará la forma y no encajará dentro de la cadena de bloques. Lo cual aumenta la seguridad de todo este proceso ya que no se llegará a completar esta transacción. También es importante saber que estas transacciones son visibles para todo el mundo y podemos detectar cuando se realizan irregularidades en este proceso. Y de esta manera, el poder no se concentra únicamente en una entidad como puede ser en los sistemas centralizados, sino que el poder está en mano de todos los usuarios. Ahora, en referencia a la creación de estos nuevos bloques de la chain o de la cadena de bloques, tenemos que hablar de los mineros que hemos mencionado previamente. Muchos partícipes de la blockchain no están allí y para usar los servicios del sistema solo se requiere una cosa, crear nuevos bloques. Y para eso son necesarios los mineros. Que a medida que se van firmando contratos o haciendo transferencias, hay necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque, básicamente hay que resolver un complejo problema matemático que requiere un gran potencial de computación. En este caso, los mineros lo que hacen es poner a su disposición estos procesadores para que una vez se haya resuelto este problema, pues la comunidad verifica y se crea un nuevo bloque dentro de la cadena. Este es básicamente el proceso de creación de nuevos bloques por los mineros. Y básicamente es que cuando un minero crea un nuevo bloque, recibe una recompensa por crear este nuevo bloque. Esta recompensa normalmente se paga en función de la blockchain que se esté utilizando. Si, por ejemplo, utiliza la blockchain del Bitcoin, pues se hará pagado en Bitcoin. Y esa es la recompensa que obtendrá por la creación de nuevos bloques y por resolver estos problemas matemáticos. Es importante saber que obviamente conlleva un gasto, ya que la electricidad y la energía necesaria para resolver estos problemas matemáticos con los procesadores que poseen los mineros, es elevada y cada vez más elevada si el precio de la electricidad encima sube semanalmente. Explicado en qué consiste la blockchain, también podremos encontrarlo en otros ámbitos que no pueden ser como, por ejemplo, el monetario, como hemos mencionado previamente, sino que también podemos seguir la rastreabilidad de los alimentos, a ver de dónde proceden, si son originales, si son auténticos, qué procesos han seguido, si han estado en manos de otros usuarios. Lo mismo, por ejemplo, con las votaciones, que me parece una aplicación súper interesante. Saber si tu voto ha llegado a realizarse correctamente. Y yo personalmente creo que en el futuro pueden llegar a realizarse unas votaciones mediante la tecnología blockchain, que realmente me parece incorruptible y además es visible a ojos de todos los usuarios. Dicho esto, es turno para que tú aportes y dejes en los comentarios qué es lo que crees que puede ser incorporado en la blockchain. Si, por ejemplo, aplicaciones como en el sector médico o aplicaciones en el sector estudio, ya es hora de que tú aportes. Si quieres aprender cosas nuevas, mírate este vídeo que te dejo aquí. O si no, suscríbete también a este botón que te dejo aquí para pertenecer a esta súper comunidad. Dale un súper like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!